Hola a todos y bienvenidos a su canal Todo Reparaciones En estos días he recibido bastantes comentarios sobre el problema de los gatos de botella, gatos hidráulicos de botella que tienen problema o se endurecen mucho al momento de bajar Entonces voy a explicar una de las partes por lo que esto sucede y también en muchas ocasiones cuando se presentan estos problemas tenemos siempre aquí por el grifo tenemos un escape de aceite Entonces voy a mostrar cuál es una de las razones por la que esto sucede En la parte interna de nuestros gatos hidráulicos en la zona del grifo podemos ver que nuestro grifo a diferencia de los grifos de los gatos caimán o carretilla que por lo general en los de 2 a 2.5 toneladas tenemos que en medio de la rosca vienen acondicionados con un o-ring que evita que haya fugas existan fugas de hidráulico por la rosca ya que pues manejamos presión en los gatos de botella como este que tengo aquí sucede que estos gatos poseen un empaque interno él viene adaptado en la parte interna Entonces ¿Qué sucede? Si se nos parte este empaque lo que vamos a obtener es una fuga de hidráulico y al mismo tiempo al descolocarse y al apretar el grifo obtenemos que él sigue haciendo presión sobre el balín que libera la presión del gato por eso nos cuesta trabajo bajarlo porque la presión es es muy fuerte aún aflojando el grifo él sigue firme él sigue fuerte y tenemos que hacerle demasiada fuerza para que logre bajar entonces lo que vamos a hacer es revisar este empaque y cambiarlo ya sabemos que al partirse este empaque tenemos el problema de que nos va a obstruir el balín y nos va a quedar haciendo presión y por esta razón se nos dificulta en bajarlo entonces vamos a proceder vamos a ver si se logra distinguir en la parte interna es muy difícil porque es bastante oscuro aquí entonces vamos a hacerlo bien entonces aquí ya lo he ido sacando bien y aquí vamos a mostrar nuestro empaque bien entonces este empaque que tenemos aquí es lo que permite que no se nos se nos que no tenga fugas perdón en nuestro grifo bien entonces este pequeño empaquecito que ven aquí es el que hace que no se presenten fugas de hidráulico por la rosca del grifo este va aquí bien entonces como ya lo expliqué al principio al dañarse nuestro empaque esta la opción la acción que va a suceder es que va el mismo los mismos pedazos de él o la mala ubicación van a hacer que ejerza presión sobre el balín y este no libere la presión completa y por eso nuestro gato se endurece al tratar de bajarlo entonces ya teniendo claro eso todo lo que tenemos que hacer es revisar esta parte como ya lo hice en otro video del por qué los gatos se atoran entonces esta es otra de las razones por la que esto sucede bien entonces para que tengamos claro ese ese aspecto entonces lo que tenemos que hacer es cambiarlo ya que también no solamente se trata de que si se parte o no sino que cuando estos empaques se endurecen demasiado cuando ya son demasiado rígidos tienden a partirse y esto es porque en muchas ocasiones tal vez por no tener a la mano o por la facilidad no sé pero en mi negocio pues me llegan mucho este tipo de problemas de que las personas utilizan aceite de otros tipos diferente al hidráulico como el cuatro tiempos el aceite de motor de carro o de motos y esto hace que los empaques como este se venzan más rápido de todas formas con el hidráulico igual después de un tiempo se van a dañar porque eso es algo normal y también pues por el uso bien la fricción con el hierro pues también ocasiona este tipo de cosas y por eso sucede entonces lo que vamos a hacer es cambiar nuestro empaque bien por uno nuevo este fue el que quitamos y este es el nuevo entonces lo que vamos a hacer es colocarlo aquí en la entradita y con mucho cuidado vamos a empezar a colocarlo ojo quiero mostrar aquí la herramienta que estoy usando no es puntiaguda ni es ni es punzón ni tiene filo porque debemos proteger la integridad de nuestro empaque entonces poco a poco lo vamos haciendo llegar para esto ya saben la herramienta número uno de todos reparaciones como lo es la paciencia hay que hacerlo muy suavemente muy tranquilamente voy a mostrar ahí cómo va nuestro empaque ya va acomodándose bien él tiene un punto donde llega y ya queda acomodado entonces tener cuidado de no hacerle una presión muy fuerte porque se puede doblar y perdemos todo el trabajo y podemos también perder el empaque entonces aquí vamos y listo entonces para los suscriptores que nos pidieron esta explicación bueno esta es la razón por la que sucede este tipo de cosas tanto la fuga de hidráulico en nuestro gato como también la rigidez o la dureza en bajar como saben en todas reparaciones nosotros mismos fabricamos nuestros empaques entonces esta es la prueba de uno de nuestros empaques que si lo podemos hacer fácilmente con las herramientas de todas reparaciones entonces espero les guste el video si les gustó denle like compartanlo alguien podría necesitarlo un amigo un familiar y no siendo más sonríenle a la vida sean felices y no siendo más se ven con el sonríe a la vida en esas que los y no siendo más la vida